¡Vamos! Lo que está prohibido acá es pegarle a los señores, a pegarle a los niños. Algo que está prohibido no es la palabra extra. ¿Sabe cuál es tu película preferida? ¿Cuál es mi película preferida? Con tus verduras. ¿Uhuca? ¿Cuál es el discito de la tía Juanita? ¿Cuál es el discito de la tía Juanita? ¿Cómo? Now involve la ciudad, cover la ciudad. ¿Cuántos matå?